Pues yo empecé, yo creo que empecé también, como ha dicho Maripaz, yo creo que empecé por cariñico, por cariñico a la gente, a lo que tenías alrededor, a lo que habías visto en casa, a lo que intuías que había por ahí fuera, y porque necesitabas rellenar esa especie de hueco que había ahí. Entonces, yo creo que fue la necesidad también de interconectarte con lo que habías tenido atrás, con la historia de tu familia, de tu gente, con lo que veías en ese momento y con lo que intuías que podía ser el futuro. Ahora que se hablaba tanto de comunicación, de interconexiones y tal, era como una necesidad, la que yo sentía, de interconectarme con todos estos factores. Y entonces empecé, empecé muy alegremente, muy inconscientemente y muy a gusto, la verdad que lo pasamos muy bien, y eso también siempre ayuda, que los principios sean agradables, pues te animo a seguir.